Vamos a hablar ahora cambiando de tema de Megan Fox. Durante muchos años ella ha sido la actriz más codiciada de Hollywood. Sin embargo, tal parece que ella no ve lo mismo que el resto de personas porque se ve al espejo y lo que ha revelado en una entrevista es que ha luchado contra su propio cuerpo durante gran parte de su vida. Tengo dismorfia corporal, nunca me veo como me ven los demás. Nunca hubo un momento en mi vida en la que amar a mi cuerpo. Así lo que ha asegurado la actriz que definió su condición como un viaje sin fin, amarse a sí mismo. Esto se puede ver reflejado en las diversas cirugías que se ha hecho a lo largo de los años. ¿Qué es esta dismorfia corporal? ¿A qué se refiere? Además porque ella indica que nunca se veía linda, nunca lograba estar tranquila con su aspecto físico. Bien, y vamos ya de inmediato con nuestro bloque de salud hablando de Megan Fox porque ha confesado esto, que ella tiene este diagnóstico, que se veía al espejo y nunca se sentía conforme con la forma física que tiene, pese a que todos le decían que estaba linda, hermosa. Miren ustedes a continuación lo que les vamos a mostrar, los retoques que se habría realizado. Además, Megan Fox, que no sería uno, sino varios. Para hablar de este tema, ahí está el antes y el después y para que nos ayude también a poder explicárselo a ustedes, estamos con Lisbeth Zúñiga, que es cirujano plástica, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y esta es dismorfia corporal, es el diagnóstico. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. El síndrome de dismorfia corporal es una especie de patología que la llamamos dentro del ámbito de la psicología, que no nos encontramos bellas a uno mismo. Como ustedes pueden ver en la primera imagen del antes. Ahí sí la ponemos. Ella es hermosísima. Si hacemos un parámetro con las mediciones exactas faciales, tiene los ojos, la nariz, la boca, los pómulos, hermosos. Hermosa, claro. Sin embargo, la falta de autoestima nos puede llevar a querer mejorar cada vez más, entre comillas, pero eso puede hacer que se nos altere la simetría de la cara, el rostro. De hecho, cada cirugía estética que uno se hace debe ser tan sutil que te digan, oye, qué hermosa te ves, pero que no te digan, oye, ¿te operaste? Te operaste. Entonces, creo que el reto de la cirugía plástica es darle una calidad de vida para hacer procedimientos invasivos o poco invasivos, pero que no sean tan evidentes. Y en el caso de ella o de las personas que tienen este diagnóstico de dismorfia corporal, ¿qué pasa? O sea, se ven al espejo y ¿qué ven ellos? Como ella misma lo menciona, ¿no? Me he visto en el espejo y me he visto que cada vez no se veía bella a sí misma. Siempre ven algo que mejorar. Y sabes que con el pasar de los años esto debe ser manejado con un especialista que es en el área de psicología y psiquiatría para que puedan llevar una terapia y ir a un acompañamiento con la persona, quererse a sí misma, mejorar su autoestima. ¿Qué le está perturbando? Porque a veces uno se hace 10 cirugías y dices, ok, no me veo bien. Entonces, tenemos que mejorar eso de fondo para podernos ver bien internamente y mejorar posteriormente solo lo necesario, sin exagerar, sin alterar la fisiología de cada uno. Porque cada uno es en realidad bello, hermoso. Pero a veces no nos percatamos como ella, por ejemplo, es hermosísima. En esta imagen, ¿no? Por ejemplo, ahí también se le ve el antes y el después. Y ahí resalta el tema de los labios, ¿no? Como vemos, se ha levantado mucho la parte del tercio medio, que le llamamos, del rostro, alterando la simetría de sus ojos hermosos. Se ha aumentado mucho los labios, que no da un aspecto no muy natural. Y natural se le veía perfecta, ¿no? Exacto. La hemos visto en películas anteriores y ella es sin nada que decir. ¿Y ahora qué cambios observa ahí, doctora? Como le mencioné, veo que el tercio inferior ha sido muy elevado. Veo que los pómulos han aumentado mucho en la simetría, que va junto con los labios y los mentones. Al tener un labio muy prominente, ha hecho que el mentón se le vea muy metido. Entonces, si hacemos los parámetros de belleza, medimos, vamos a ver que ha cambiado el rostro hermoso que tenía a uno, exagerando ciertos aspectos que a ella no le gustaba. ¿Y el tercio inferior se refiere ahí a los pómulos? Bueno, la cara se divide en tres tercios. El tercio superior es la frente para arriba. Se ha levantado un poco las cejas. En el tercio medio puedo ver esta parte del ángulo de los ojos, que ahora está muy de moda, el Fox 6, que queremos tener los ojos achinados. Pero que también tiene su límite, ¿no? En el caso de ella, exagerado un poco y se le ve como que más china, muy elevado. Y en la parte inferior, que viene la goquita, está pues muy elevado, ¿no? Los labios son casi poco naturales, como podríamos ver en la imagen. Claro, que se evidencia de inmediato que algo se ha hecho ahí. Más que evidente. Más que evidente. ¿Y qué pasa con las personas que tienen esto, que dicen, sí, no se ven mal al momento que culmina el resultado quirúrgico estético? Lo que pasa es que termina una cirugía y un paciente en las primeras semanas se puede ver no satisfecho completamente porque puede estar inflamado, todavía hay un edema. Entonces, se le pide al paciente que tenga mucha paciencia las dos, tres primeras semanas y de ahí se ve el resultado. Cuando uno ve, debería verse según la expectativa que ha conversado con su cirujano plástico y poder llevar a un consenso qué es lo que le hace feliz al paciente. Sin embargo, también es recomendable aconsejar qué es lo que le va bien y qué es lo que exageradamente no le podría ir bien, ¿no? De ahí es un reto, como le comentaba, poder darle la satisfacción, la calidad de vida al paciente sin tener que llegar a este síndrome. Claro, y lo que necesita realmente porque no necesitan, ¿no? Y en este caso lo hacen, ahí también está la ética del profesional. Sí, como vamos, nosotros en el mundo tenemos dentro de las primeras enfermedades, aquellas enfermedades psiquiátricas, depresión, ansiedad, aquellos que nos hacen cometer estos errores, viendo personas tan hermosas, tan bellas, y no tengan miedo, si tienen que acudir a un profesional, háganlo. No es para temer, no debemos tener vergüenza. Todas las personas podemos tener cierto grado de inseguridad, cierto grado de depresión, pero los profesionales estamos para eso, para ayudarlos. Ahí tenemos otra imagen también que evidencia los cambios que se siguieron registrando. Ya parece otra persona, ¿no, doctora? Sí, completamente. Desde el cambio de cabello, que personalmente a mí no me agradó mucho, me agrada más la antes, la Megafox de antes, que tiene un cabello más natural, más regio. El pómulo aumentado en la parte del tercio medio hace que tenga una sombra muy prominente a nivel del tercio inferior, y entonces cambia la simetría. Dentro de los parámetros de belleza, recuerden que tenemos un triángulo invertido en el rostro. En la primera imagen podemos evidenciar ese triángulo simétrico, que va acorde con su nariz, con las cejas, con el labio. Mientras que en el otro lado es un triángulo más ancho, si queremos decirlo, con los ángulos laterales. Y en la parte inferior, como se ha visto poco pronunciada, tuvo que rellenar los labios. Claro, y cambió por completo ya el tema de los labios, ¿no? Ahí mire el antes y el después. Sí, se le ve un poquito envejecida. Y se le ve mayor ya también, ¿no? Así es, así es. El aspecto de la cara juvenil que tenía del rostro. Claro, porque a veces nos hacemos retoques exagerados, volvemos a tocar y no necesariamente sea lo que nos vaya bien. Ahí está también, como lo decíamos, ¿no? La ética también del profesional, porque el cliente le puede pedir mil cosas, pero si el profesional sabe que no va a necesitarlas, no debería de aplicarse. Exacto, tienes toda la razón. De hecho, dentro de la evaluación de la consulta, que es médico, paciente, el cirujano debería explicarle todo. ¿Qué es lo bueno para usted? ¿Y qué es lo que no probablemente te debas hacer? Porque muchos pacientes dicen, bueno, pero a mí no me gusta lo que usted me sugiere, ¿no? Quiero esto. Entonces, ahí se conversa, se explica cada detalle, cada procedimiento que le sirve bien, se ve natural. Bien, doctora, gracias por estar con nosotros. Ahí están, miren, uno de los diagnósticos que pocos se conocían y que lo ha revelado la actriz. Tenemos que irnos de inmediato a una pausa pequeña. No se muevan del día. Atención, con lo que regresamos. No se muevan del día.